Con la exhibición de aviones, helicópteros, equipo de radiocomunicación y cientos de elementos más que apoyan a salvaguardar la población mexicana, este sábado fue inaugurada en Morelia la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México. Se enfatiza a los asistentes sobre las acciones que los militares llevamos a cabo para capacitarnos en su protección y auxilio en casos de calamidades. Se presenta una reseña sobre el proceso de integración de la mujer mexicana a diversas actividades castrenses a las que antes no podía acceder. En 19 módulos y un área interactiva, elementos castrenses con gallardía explican de forma detallada a los asistentes, principalmente niños, la labor de la Fuerza Aérea en sus 100 años de existencia. Una muestra de los diferentes medios de que disponemos para llevar a cabo el cumplimiento de nuestras misiones en toda la geografía nacional. Ayudará a robustecer aún más los lazos que unen a las Fuerzas Armadas con la población, con la niñez y la juventud mexicana. Acompañado por el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero y diversas autoridades estatales y municipales, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, encabezó la inauguración de este evento que estará en Morelia del 20 de junio al 18 de julio en el estacionamiento del Estadio Morelos, exhibición que del 2012 a la fecha ha contado con una asistencia acumulada de más de 17 millones 700 mil personas en diversas ciudades de la República donde se han presentado, la última de ellas en Puebla. Con información de Sandra Sáenz, informa Guasar TV.